En esta rendición de cuentas cabe resaltar el compromiso que ha tenido la universidad de seguir avanzando en los procesos educativos en pandemia. Hemos podido ver cómo hemos estado impactando en los diferentes municipios del departamento. Siempre Unimatalena, en cabeza del señor Rector, ha estado ahí preocupada por el bienestar social. El avance en todo el tema del plan de desarrollo institucional. Vemos el compromiso de la institución con el territorio, ya que muchos de estos estudiantes no hubieran podido acceder de manera virtual a las clases y no hubiera sido por todo ese avance que la institución tuvo en todo este tema de la virtualidad. Anteriormente la inclusión era muy básica, muy precaria. Sí podríamos hablar de inclusión, sin embargo, con la llegada del Rector hemos visto que se ha demostrado la verdadera inclusión y no solamente eso, sino que hemos ganado protagonismo a nivel nacional. Destaco los intercambios, que gracias a esto puedo crecer como profesional respecto a mi carrera. Se aprecia el avance en la academia, en el crecimiento de la universidad, en el crecimiento humano y Pablo Vera ha logrado una unión de la universidad con los sindicatos, en la reivindicación social, en la reivindicación humana, en unas logísticas muy conducentes a un crecimiento total dentro de la universidad. Destaco cómo ha avanzado en investigación desde el 2016, que ha acrecentado a un 200%, publicando artículos, más de 85 publicaciones por los profesores. Eso, digamos, como joven investigador me proyecta a investigar, a querer crecer en esta área, dar de lo que recibí de mi alma mater. La importancia de la rendición de cuentas del rector Pablo Vera es dar a conocer todo ese proceso académico de gestión que ha llevado a cabo durante todo este tiempo en su periodo de gestión en la universidad. Ha hecho una labor reconocible y tangible en todo este periodo de su mandato.